Hola, hola chicos, bienvenidos a nuestra rutina del día. Esta rutina está bien cortita, dura, media hora, vamos a trabajar todo nuestro cuerpo. El tiempo va a estar por 45 segundos cada movimiento, 45 segundos de descanso. Son triseries y únicamente hacemos dos rondas por cada triserie antes de cambiar a la siguiente triserie. No olvides el calentamiento, es una parte importante de este entrenamiento. Lo estás encontrando acá arriba o en la descripción de este video. Si ya hiciste eso, prepárate que estamos a punto de iniciar. Mientras un brazo se queda arriba, el otro hace el movimiento y alternamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! Primera ronda. Vamos por una segunda de estos ejercicios antes de cambiar. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 i keep missing us miss your touch missing your body baby tell me what i'm gonna do can i what i feel just want you to save me come back to me muy bien una masa y sigue una tricerie del tren superior venga aguántalo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 estas mancuernas porque vamos a hacer peso muerto con puntas de los pies elevadas, repetición y media. Y segundo movimiento, agarro una mancuerna y voy a hacer aquí, dumbbell swings. Estoy pensando que estoy haciendo como un tipo peso muerto, aviento mi cadera hacia atrás, espalda derechita y empujo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Excelente! Vamos por la última ronda y por nuestro finisher. Nuestro finisher va a ser un burpee con mancuernas y termino con un press. Vamos con todo chicos, vean lo último del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No lo puedo creer, se terminó 30 minutos de puro fuego. Platícame cómo te fue en los comentarios. Yo acabé cansadísima, así que ahorita, sin excusa, me voy a hacer mi estiramiento. Lo puedes encontrar en la parte superior de la pantalla o en la descripción de este video. Y nos vemos en nuestro próximo video. Un beso y un abrazo grande hasta donde quiera que estés. ¡Bye, bye! ¡Gracias!